Ha llegado esta, que es el Edipo y la Esfinge. ¿No sabéis la historia de esto? El complejo de Edipo es el de... Hola, me quiero follar a mi madre. Viene de ahí. Bueno, no es que venga de ahí. Pero la historia, digamos, que los padres de Edipo... Venga, voy a contarlo bien. Los padres de Edipo iban a tener un hijo. Iban a tener a Edipo. No me acuerdo el nombre de los padres. Llamémosle Josefa y Abelino. Ah, Yocasta. Ella sí me lo sé. Ella es Yocasta. Porque está el complejo de Edipo, pero también está el complejo de Yocasta. Y luego lo explicamos por qué. Ah, que se quiere follar a su hijo, el complejo de Yocasta. Sí. Hostia, no lo sabía. De hecho, los Simpsons tienen un capítulo que hablan de eso. Ahí lo dejo. Oh, es verdad. Oh, sí, los Simpsons lo saben todos. Es que los Simpsons son puto amo. Vale, pues tenemos a Yocasta y el padre, que no me acuerdo, llamémosle Jose. Por ejemplo. Pues se fueron a preguntar, hostia, ¿cómo va a salir este niño? Y la oráculo le dijo, cuidado con el chiquillo, que va a matar al padre y se va a casar con la madre. Y dice, no puede ser así. O sea, chao. Cogieron al chiquillo. Cuando nació, cogieron al chiquillo, lo subieron a un monte y lo ataron a un árbol. Llegó un... Llegó un pastor o alguien que pasaba por allí. Se quedó con el chiquillo y lo crió. Y cuando el chiquillo se hizo mayor, dijo, voy a... Es que no me acuerdo nunca de esta fase. Porque quería irse a la ciudad para ser alguien en la vida, para triunfar o para ser algo. Y de camino, pasaron dos cosas. Una fue que se encontró a un señor en un carro con caballos y tal. Y por no sé qué historia lo mató. Es que ahora no me acuerdo muy bien cómo fue. Muy por Dios. Lo mató... No me acuerdo. O sea, se enfrentó contra él porque le empujó del camino. Una historia de estas. Estas se calentaron y al final lo mató. Cosa que no se dio cuenta porque obviamente no lo conocía. Pero era su verdadero padre al que mató. Y luego la otra cosa que le pasó fue esta. Fue la de las esfinges. Encontró una esfinge al al lado de una colina y le dijo, tú por aquí no pasas. A no ser que... Que aciertes esta... Adivinanza. 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 Todo el mundo la conoce ya porque ha salido en 50.000 sitios. Que es la de qué animal por la mañana anda a cuatro patas. Por la tarde anda a dos patas. Y por la noche anda a tres patas. Y dijo, el ser humano. Utilizando la tercera pata en la noche como el bastón. Bueno, por la mañana siendo un bebé va a gatas o a cuatro patas. Por la tarde la adultez a dos patas. Y la noche usando un gallato de tercera pata. Y dijo, hostia puta pues pasa. O sea, vas a desposarte con la señora más guapa de la ciudad. O algo así fue. Y se desposó con la madre. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Y dijo, oh my god. Según tengo entendido se cortó la polla. Y se... No sé si será así. Pero la historia que vi hace poco fue. Se la cortó y se hizo monja. No. Se la cortó y se fue a vivir al destierro. Se fue a una isla él solo. Básicamente, esa es la historia. Y esto es lo que nos viene a contar aquí. Esta pintura. Que es básicamente Edipo. Pues diciéndole. Esta es la respuesta de la adivinanza. Esto es lo que nos representa. Y ya está. O sea, esto es lo que representa la pintura. Y ya está. O sea, esto es lo que nos viene a contar. O sea, esto es lo que nos viene a contar. O sea, esto es lo que nos viene a contar. O sea, esto es lo que nos viene a contar. O sea, esto es lo que nos viene a contar.